En este top cine hablaremos de los microcosmos en los que viven los personajes de las películas de Yorgos Lántimos, director que ha logrado posicionarse como un referente del cine contemporáneo, donde el humor negro y absurdo retrata historias totalmente verosímiles llenas de profunda crueldad humana. El cine de Lántimos nos cuenta verdaderas tragicomedias, a lo griego, dotadas de tramas que apuntan casi a la misantropía, reventando la burbuja de las convenciones sociales para ver lo peor de eso que llamamos humanidad. Canino. Un hombre y su esposa mantienen en cautiverio a sus tres hijos, haciéndoles creer que el mundo es un lugar peligroso y que quizá, y solo quizá, podrán salir de ese encierro cuando se les caigan los colmillos. Alps. Los Alps son un grupo de personas que se dedican a un negocio poco usual, ofreciendo a familiares de recién fallecidos una opción frente al duelo y el dolor, reemplazar a sus muertos. Este servicio de consuelo en el que se suplanta al oxiso deja entrar a la dinámica familiar a una persona completamente desconocida. ¿Qué podría salir mal? La langosta. Una sociedad distópica tiene por norma que a cierta edad todo humano debe tener pareja. Quien no haya cumplido con esta expectativa deberá recluirse en un hotel para abandonar la soltería. De no suceder, son convertidos en animal para tener una última oportunidad de encontrar a su media naranja. El sacrificio del siervo sagrado. La vida de una familia tradicional privilegiada es puesta a prueba cuando el patriarca es contactado por un adolescente que planea entrometerse en el cerrado círculo familiar, alterando su aparente felicidad. La favorita. Lo absurdo de las relaciones y comportamientos que se tejen en esta historia es una muestra de lo ridículo y decadente que resulta el mundo aristocrático. Y las estrategias de las tres mujeres que intercambian la vara de poder a lo largo de la cinta denuncian la naturaleza humana de utilizar a los demás para el beneficio propio. Conoce más del cine de Yorgos Lántimos en gacetamigos.canal22.org.mx y cuéntanos en los comentarios cuál de estas cintas te gustó más.